Gracias por continuar con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Ya se incorporó a esta. Bosque David, él es el coordinador de la campaña independiente a la alcaldía de Jojutla de Carlos Brito. Carlos no pudo venir por motivos de salud, pero tiene muchas ganas de... Desde hace mucho tiempo que vinieras por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Compañeras, compañeros, contento de poder participar. Todavía cargando los estragos del proceso electoral que está por acabarse, pero todavía no. Brito llega a ser regidor, ¿no? A Brito le fue asignada una regiduría. Muy bien. Ahorita platicamos de ese caso en específico. Estamos muy contentos por eso. Pero también está Susana Ochoa, ella es excandidata independiente al Congreso de Jalisco. Roberto Castillo, excandidato independiente al Congreso de la Ciudad de México. Y Ana Gabriela González, excandidata independiente al Congreso de Jalisco también. A ver, ¿por qué no empezamos contigo? La experiencia de la candidatura de Carlos Brito, que a ti te tocó coordinar. Fue muy activo en redes sociales, también muy cercano al movimiento de Wiki, ¿no? Ustedes también tenían una especie... el arrocito. Fue parecido como esta metáfora también que hacen ustedes con el arbolito. Y fueron también... se hicieron como estas redes, digamos, se conocen desde hace mucho tiempo. Y Carlos fue muy valiente en ser candidato en uno de los municipios más violentos también del país, ¿no? Pues sí, o sea, llevamos seis años, así lo decimos, armando la de pedo juntos, contra las imposiciones autoritarias, contra las regresiones antidemocráticas, privilegiando lo público y los derechos de la gente. Y la coyuntura que se abrió a partir del sismo, la devastación que provocó específicamente en Jojutla, el municipio más afectado de todo el país por el del 19, nos convocó a incidir de alguna manera. Y buscamos de qué manera podemos mejor incidir en reperfilar un futuro para Jojutla y el sur de Morelos. Y todo indicó que tocaba disputarle espacios, ¿no? A los mismos de siempre. Entonces fue una campaña que empezamos a planear al 10 para la hora. O sea, ya estaba corriendo el plazo para manifestar intención de quienes quisieran presentar una candidatura independiente cuando empezamos a satisfacer los trámites, ¿no? Entonces, varias veces estuvimos en vilo, ¿no? La viabilidad de nuestra candidatura estuvo en manos de la decisión de un gerente bancario en su momento, ¿no? O sea, llegamos a... Por el requisito de tener una cuenta, ¿no? Por el requisito de que nuestra asociación civil tuviera una cuenta, ¿no? Llegamos al límite de la hora de manifestar la intención sin la cuenta todavía debidamente abierta, ¿no? Entonces, en serio, dependieron nuestros derechos políticos de la decisión de un funcionario de banco en un momento, ¿no? Pero bueno, igual, el proceso de conseguir las firmas fue sobre la marcha y tuvimos un periodo muy breve de planeación para prepararnos para la elección. Pero lo hicimos con todo el cariño del mundo, ¿no? O sea, fue una campaña hecha a corazón, a pie, sudando la gota gorda con los calores de Jojutla. Se debe esta campaña a un equipo de 25 a 27 jóvenes y jóvenes voluntarios. Voluntarios porque no tenían dinero, ¿no? Y los 25 años el mayor grueso de la campaña, bueno, del equipo de campaña. Dos compañeros cumplieron años antes del día de la elección. Cumplieron los 18, pues, ¿no? O sea, realmente tomamos de lo que había, por donde había. Y logramos convencer a 2,392 personas que nos dieran el respaldo, ¿no? Y afortunadamente esa quinta fuerza más votada, tercer candidato más votado, pero dada la coalición de Juntos Haremos Historia, fuimos la quinta fuerza más votada, tuvo una representación formal en el ayuntamiento. Estamos bien contentos, costó muchísimo trabajo, pero estamos convencidos de que por ahí es. Bueno, Carlos abandonó su doctorado, dejó la Ciudad de México, dejó trabajo, se fue para allá. Justo empezó de una manera muy intensa a tratar de trabajar con comunidades afectadas por el sismo. Y a partir de ahí tuvo esta revelación de que tenía que competir para cambiar las cosas, ¿no? Creo que lo hizo muy bien y merece un aplauso gigantesco. Y qué lástima que no pudo venir hoy. Estuvo aquí también recientemente, pero qué bueno que estás tú por acá. Hablemos de las experiencias de aquí, de los otros colegas. Contigo empezamos, Susana. Tú estabas en un distrito que parecía que estaba hecho para Wikipolítica y que ya lo habían ganado de una manera histórica con Kumamoto. Lo habían trabajado muchísimo. Gran reconocimiento de nombre. También, por lo menos en ese distrito y en el resto de la ciudad, todo el mundo sabía quién era Kumamoto o eso pensaban. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues fue un proceso muy intenso, ¿no? Yo creo que nadie aquí podrá mentir que cuesta ser candidato independiente. Cuesta ser candidato y brigadear de entrada. A mí me tocó contender por el Distrito 10, que es un distrito que ganamos en 2015 con 57 mil votos. Ahí en ese momento no había coaliciones, era una elección intermedia y era la primera vez que contendíamos todos los esfuerzos de nuestra organización pequeña. En ese momento se fueron a un solo candidato, se posicionaron en un solo nombre. Y el distrito en el que a mí me tocó competir hoy es un distrito que en un 60% del territorio es igual al Distrito 10 de 2015. Ahora el distrito en que me tocó competir a mí fue un distrito que cambió, de hecho creció muchísimo. Se hizo un poco más representativo de la realidad del país. Había zonas rurales, zonas urbanas, como la realidad de Zapopan, que seguro a Ana le tocó vivir. Me tocó hace nueve meses empezar a brigadear en zonas donde ni siquiera conocían a Pedro, donde no conocían las candidaturas independientes. Era quitar un primer mito porque nosotros como fuerza política teníamos dos cosas a superar. Uno es hacer campaña fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, fuera del periférico, en zonas rurales, en zonas con procesos muchísimo más desfavorables. Y otro, posicionar a otras caras. Eran como dos retos. ¿Cuántos eran? Éramos nueve personas al Congreso local, tres personas al Congreso Federal y dos personas al Senado. Y aún así logré ser la más votada sin coaliciones. Tuve alrededor de 44 mil votos. Y pues con las coaliciones, pues obviamente me fui al segundo lugar. Pero pues incluso con eso, yo creo que a pesar de una derrota electoral, creo que tuvimos una batalla ganada en lo ético. Nunca renunciamos a nuestros principios. El voto por nosotros costó ocho pesos, contrario al voto de los partidos que costó 66 pesos. Y en total de la fuerza política de Jalisco, vamos a reemplazarles, tuvimos casi un millón de votos al interior del Estado. Y poniéndolo como en perspectiva, porque decían, pues mucha gente quiere hacernos encasillar en un movimiento que no sale de las zonas urbanas y que no sale de la zona de confort. Yo tuve alrededor de 300 eventos registrados ante el INE. O sea, yo estuve brigadeando 14 horas como candidata. Porque muchos candidatos registran eventos, pero no salen a platicar a las comunidades, mandan a la gente que tienen pagada. Y tuvimos una campaña que costó, bueno, la del Senado y en general las de nuestros candidatos, no más de 7 millones, contra los 40 millones que se gastaron, el primer lugar que quedó para el Senado. Entonces también como poner en proporción, y la persona que ganó para presidente municipal de Zapopan, tuvo 260 mil votos. Y Cuma tuvo él solo, junto con Juanita Delgado, 760 mil votos en todo el Estado. Entonces creo que es importante... Con toda campaña negativa, ¿no? Una campaña negativa, la que honestamente no supimos reaccionar a tiempo. Fue una campaña que yo estoy segura que le emitieron millones de pesos en redes sociales, pero también el trabajo que se hizo volanteando afuera de las iglesias. En mi distrito me tocó ver muchísimos volantes haciendo guerra sucia, personas de organizaciones religiosas, digo, no todas son iguales claramente, diciendo que lo que nosotros promovíamos era que se inyectara a niños o fetos agua salina para poder practicarse aborto. Entonces una campaña es prestigio muy, muy grande en un Estado que, Ana, no me dejará mentir, un Estado que es profundamente conservador en muchísimos aspectos y que también no logramos salir a tiempo respecto a esa guerra sucia. Y muchos errores que también tuvimos como organización en temas de financiamiento, en temas de la posibilidad de poder tener 15 mil personas en todo el Estado que defendieran el voto. Entonces creo que hay un balance en el que toca ser autocríticos, pero en cuanto a los números que yo alcanzo a ver, hicimos una campaña que vale la pena y creo que así le vamos a seguir porque creemos que esos más de, bueno, casi un millón de votos representan muchísimo en un contexto presidencial. Es cierto lo que hablamos que van a hacer con ese millón de votos. Pero tú, a ver, Ana, tú también eres de Jalisco, también conoces a toda la banda de Wikipolítica hace mucho tiempo. ¿Por qué decidiste irte tú sola como independiente y no sumarte a Wikipolítica? ¿O por qué decidiste más bien hacer lo que acabaste haciendo y cómo te fue? Pues decidí hacerlo en parte para poder representar al distrito en el que vivo y también para poder impulsar... ¿Te competiste contra alguien de Wiki? Así es. En tu distrito. Sí, y para poder impulsar los temas que para mí son prioritarios y que yo veía que eran más urgentes e importantes en mi distrito. Entonces, digamos que opté por defender la agenda de los temas que considero que son importantes para dignificar la vida de las personas. Y pues me enfrenté a la verdad que ahora la veo, que es que las personas votan por marcas reconocidas. O sea, por más que esté muy activo haciendo una campaña, en realidad la marca pesa mucho, los logos, los emblemas conocidos. Y creo que ahí radica el principal reto de las candidaturas independientes. Con las actuales condiciones de inequidad que hay de financiamiento público. O sea, en Jalisco los independientes recibimos el 2% del dinero público que reciben los candidatos de partidos. Mi promocional de 30 segundos apareció dos veces en 60 días. Y también los independientes no tienen acceso a la representación proporcional. Entonces, todas esas inequidades generan que sea muy complicado para los ciudadanos enterarse que hay opciones independientes en la boleta. Y es mucho más sencillo el atajo mental de hacerle caso a las voces nacionales o estatales fuertes de vota todo parejo por mi emblema. Entonces, en ese escenario creo que mientras las reglas no se modifiquen, no haya un piso más parejo, va a ser muy complicado para los candidatos independientes que no formen parte de grupos ya más, fuerzas políticas más consolidadas, pues realmente tener oportunidad de ganar la elección. Porque una cosa es lograr la candidatura, que ahí son otros temas, o sea, el diseño actual de las candidaturas independientes genera que solamente personas en espacios de privilegio puedan participar y juntar las firmas para lograr entrar en la boleta. O sea, lo vimos con Marichuy. Es muy claro, pues la tragedia en la que terminó su campaña en este accidente que muestra las condiciones tan precarias de su equipo y que revelan que hay muchas inequidades entre los mismos aspirantes que determinan y afectan las posibilidades de lograr la candidatura. Pero pues en mi caso fue una experiencia muy enriquecedora. Yo me siento muy agradecida con todas las personas voluntarias que me apoyaron, porque en realidad la candidatura independiente es un esfuerzo colectivo. O sea, habrá una cara ahí en los medios, lo que sea, será un nombre en la boleta, pero es el esfuerzo de cientos o miles de personas que hicieron algo para que tú pudieras estar ahí. Y en ese sentido me siento muy agradecida y también salgo de todo este proceso mucho más preparada, porque conozco las necesidades de mi distrito ya mucho más, pues con un nivel de profundidad que nunca, que los libros nunca te lo van a dar. Son las calles, exacto, son las calles, es el contacto directo con las personas lo que te da eso. Y también las candidaturas independientes me parece que son los vehículos electorales más cercanos a las personas, porque la forma de hacer campaña es brigadeándose en las calles, es con las personas. Y a la gente le sorprende mucho eso, porque están acostumbrados a candidatos lejanos que mandan a sus gentes y ellos no... O mandan a sus lonas, ¿no? Pues sí, o sea, mandan a sus equipos, pero no se toman ellos la molestia de asolearse y caminar y tocar puertas y escuchar a las personas. Roberto, tú competiste como el Kumamoto Chilango, por lo menos se nació en 321, en muchos de los medios, asociándote, digamos, un poco a esta figura nacional, que es la de Pedro Kumamoto, y también como parte de Wikipolítica. ¿Cómo te fue a ti? Yo vi a muchos amigos míos en redes sociales apoyándote, yendo a tus mítines. Luis de Pablo era de tus más grandes fans. Y gran brigadista tuyo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te fue? La verdad, yo estoy generalmente muy emocionado, feliz y orgulloso del esfuerzo que hicimos. A ver, estoy seguro que ninguna otra candidatura a diputación local caminó tanto todo el Distrito 26 como nosotros. Ganaron por marcas, por efectos rastres, perdón, pero realmente nadie conocía a los candidatos que iban por los demás, por los partidos políticos. Y si ganaron, no fue porque sudaron la camiseta en las campañas, no fue tampoco porque tuvieron un pasado de grandes servidores públicos, sino fundamentalmente por un efecto rastre de sus candidaturas presidenciales. Y eso, a ver, eso no demerita que en conjunto representaban cosas, estoy de acuerdo con eso, pero el esfuerzo de las candidaturas a diputación local, nosotros creo que lo hicimos importante por darnos a conocer, y no solo eso, sino una campaña que buscaba fundamentalmente tener conversaciones con las personas, que no iba simplemente vota por mí, vota por mí, vota por mí, o repartiendo volantes por debajo de las puertas, ¿no? Cada volante que dimos era a personas que nos escucharon y con las cuales tuvimos un diálogo. Fue conversaciones y antes que tuvimos y llegamos a tener más de 200 voluntarios, todos que estuvimos de 9 de la mañana a 9 de la noche en semáforos, en mercados, en puertas. Es decir, fue la campaña, y yo estoy muy orgulloso, construimos la campaña que queríamos ver. Una que se basó en diálogo y no simplemente en contaminar la ciudad con espectaculares o repartiendo basura electoral. ¿En términos que solamente eras tú de Wiki o había más? Sí, nada más. Era la única candidatura. Era la única candidatura que estábamos impulsando. Los videos de comunicación, la verdad es que nos recibieron muy bien, creo que vieron que había además contenido, ¿no? Que poníamos las propuestas al centro, que no insultábamos a los demás, que no contaminábamos la ciudad, sino que generalmente hacíamos una campaña que, tú lo viste, ¿no? Fue vibrante. Al final, cada mensaje de amor, de cariño que nos daban no solo era para mí, sino para todo un equipo que hizo cosas maravillosas y que además tenemos un compromiso importante. Porque siempre lo dijimos a la gente, no solamente les pidimos su voto, sino que no nos suelten. Y eso implica que nosotros tampoco los vamos a soltar y que vamos a seguir chambeando. Construimos una agenda legislativa que no se va a quedar guardada en un baúl simplemente porque no llegamos al Congreso, sino que vamos a impulsarla, como ya lo hemos hecho antes, ¿no? Como lo hicimos cuando llevamos sin voto no hay dinero al Congreso Federal. Cuando lo presentamos aquí a Alcaldes Abiertas en el Congreso de la Ciudad de México. Esos esfuerzos van a seguir y estamos mucho más preparados, mucho más abrazados y compartimos luchas con más gente de la que lo hacíamos antes. Y creo que por esa parte hay mucha esperanza de cambiar cosas. O sea, los cuatro están contentos con lo que hicieron, lo volverían a hacer. Podríamos estar más felices, creo. Pero sin ser, ¿qué cambiarían? Yo creo que, bueno, no quiero hablar por mis compañeros, pero yo creo que era lo que se necesitaba en esta elección. Yo creo que a mí me deja muchas certezas respecto a lo que puede seguir, a lo que no puede seguir. Y yo ya como Susana, ya no tanto hablando como candidata, el proceso personal que implica aventarte una candidatura en un distrito, platicar con las personas, yo creo que es transformador y creo que para bien, ¿no? Es una chinga enriquecedora. Claro, yo salgo con claridad desde que mi vocación es política y es colectiva y creo que esos aprendizajes, la verdad, son un privilegio, sobre todo porque yo me siento privilegiada y seguramente ustedes también, de haber hecho una campaña política sin renunciar a tus principios, una campaña política que te obliga a ser creativo, una campaña que te obliga a, pues ahora sí que en un esquema bastante disparejo de oportunidades, pues chifártela, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se necesita en la política hoy, porque como que ahorita el escenario pareciera que ya no hay crisis de representación, pero yo creo que todavía hay una crisis de representación muy fuerte, ¿no? Y que hay muchos retos en muchos sentidos en cuanto a cómo vamos a sacar este país adelante de la violencia, de la desigualdad y creo que hay claridades en un programa que fue el que ganó, pero también a nivel local se viven cosas muy distintas. El sistema de partidos destruidos, ¿no? También que ahí queda un tema importante de cómo vamos a llenar esos vacíos, cómo vamos a construir organizaciones políticas desde abajo basadas en territorio que tengan ideas importantes hacia el futuro, ¿no? Creo que esa es una chamba que también nos llevamos varios de aquí porque el sistema de partidos queda hecho una locura y quién sabe qué representa allá, ¿no? ¿Quién representa qué ahora? Sí. Ahorita, usando la pausa, hablamos de qué sigue para ustedes. Tú no sé si vas a ir trabajando con este brito ahora en la regiduría. No, pues toca. Con regiduría o sin regiduría, los retos para que Jojutla resurja son intensísimos y hay que hacer política desde los espacios que nos dejan y desde los que vamos a ir conquistando.